En la famosa obra Ciencia y Civilización China, el historiador británico Joseph Needham afirma que el té es la quinta contribución de China a la humanidad luego de la pólvora, el papel, la imprenta y la brújula. Desde el descubrimiento del té, los antepasados de los chinos establecieron lazos indisolubles con esta planta. Siendo objetivos, el té ha acompañado durante miles de años a la nación china. China es el primer país del mundo en descubrir, cultivar, procesar y utilizar el té. Hace más de dos mil años, el té, como si fuera enviado de la civilización, se difundió en el mundo por medio de los clérigos y funcionarios que visitaron China, los embajadores acreditados recíprocamente entre China y otros países o el intercambio comercial a lo largo de la ruta marítima y terrestre de la seda. Por limitadas que fueran las mercancías cargadas por caravanas de camellos cruzando desiertos o en las naves que buscaban los mares, el té era imprescindible, demostrando que los chinos, al considerar el té como una joya, querían regalarlo, sin importar la distancia geográfica, a amigos extranjeros. Un dicho chino reza, al abrir la puerta se necesitan siete elementos, leña, cereal, aceite, salsa, sal, vinagre y por último el té. Entre todas las bebidas, el té se distingue por la gran variedad, los diversos encantos, las mágicas funciones sanitarias y profilácticas y sobre todo las connotaciones culturales profundamente ocultas. En lengua china, al hablar de alimentación, la palabra bebida precede a la comida, distinguiendo el papel del té en la mentalidad de los chinos. La larga historia china ha demostrado que el té ha penetrado profundamente en la vida cotidiana y la mentalidad de los chinos. Desde las ceremonias rituales celebradas por el Estado, hasta los hábitos populares, se percibe siempre el aroma del té. Conocer la cultura del té de China ayuda a la gente a adentrarse en los hábitos y sentimientos de las diversas etnes chinas y a profundizar en la cultura china en general. Las plantaciones se encuentran al sur de China, a ambos lados del paralelo 30 latitud norte, en vastas zonas subtropicales, con clima templado y abundantes lluvias. En estas tierras favorables se producen famosas variedades de té. Sobre haterina y profundidad de insisted deren otras muchas veces el afectoven, cuando en las personas Las zonas productoras de té son de pintoresco paisaje y benigno medio ambiente. Las variedades Yunwu y Shuiya se producen en las montañas de Lushan y Emesan, famosas por sus bellos paisajes. El lago oeste en la ciudad de Hangzhou, conocido por su encantador paisaje, tiene a sus alrededores las colinas donde se produce el famoso té Longjing. Estos son los 18 arbustos de té favoritos del emperador Qianlong. Hace unos 260 años, el té, producido con sus brotes, se ofrecía exclusivamente a la corte imperial. El té chino se clasifica en seis grupos principales, verde, rojo, hulón, blanco, amarillo y negro. Cada grupo cuenta con diversas variedades. El té, planta leñosa de hojas perennes, por sus ricas vitaminas y minerales, es profiláctico, anticanceroso y bueno para la longevidad. El té, producto de la naturaleza, es una excelente obra manufacturada por la humanidad. Tanto la recolección de los brotes como todo el proceso de la manufacturación siguen rigurosa regla. En el sur de China, cada primavera se recogen cuatro veces las hojas de té. Como se trata de piernos brotes, el proceso es manual. La recolección de té sigue estrictamente a las estaciones del año y por ello se clasifica en té primaveral, veraniego y otoñal. Con 180 días de nubosidad anual, propicio para el cultivo de té, la montaña en Luzhan produce un té llamado yungwu, es decir, nube y niebla en chino. Se recoge en el periodo climático Qingming a partir del 4 o 5 de abril y se prolonga hasta el 1 de mayo ascendiendo con la latitud. El té ha experimentado un dilatado cambio histórico de silvestre a artificialmente plantado, del verde a otras variedades y de ser procesado manualmente al procesamiento mecánico, sin alterar la búsqueda por mantener la propia calidad natural. Es una manifestación del respeto y afecto de los chinos por la naturaleza. El procesamiento del té yungwu de la montaña Luzhan es muy exigente. Para obtener un kilo se necesitan más de 100.000 brotes. El taller de procesamiento del té Shueya está rodeado por las plantaciones en la pintoresca y agradable montaña Luzhan. Se trata de una línea productora estandarizada, esterilizada y automática. Este té de la montaña Luzhan sale de tiernos brotes primaverales. De más de 40.000 brotes se logran 500 gramos de este tipo de té que luce en el agua verdecito, liso y recto, conocido como Ojo del Buda. El té, procesado antes de empacarse, se selecciona y clasifica manualmente. Se trata de una labor de mucha paciencia que despierta conciencia y gran esmero. Es por ello que el té chino tiene tanto valor. Hoy en día, al tiempo que se instalan modernas líneas productoras en las diversas plantaciones chinas, se conserva el tradicional procesamiento manual. El té, procesado antes de empacarse, se levanta conciencia y gran esmero. El té no apareció en el mundo como bebida, pues los chinos lo descubrieron primero por su valor farmacéutico y con el tiempo se convirtió en bebida. Conforme a la evolución histórica, el consumo del té cobró valor cultural debido a la participación de los intelectuales en las épocas pasadas de China. En tiempos pasados, tomar té se consideraba una moda elegante entre los letrados que debido a sus efectos en la salud, fue imitada tanto por la corte imperial como por la gente común, convirtiéndose en un popular estilo de vida. Hoy en día, para los chinos, sería inimaginable vivir sin té. Siendo una bebida natural, el té no solo satisface las necesidades fisiológicas, sino también se distingue por las connotaciones culturales chinas acumuladas por milenios. El té está presente en todas y cada una de las familias chinas. El té nace en la naturaleza y porta sus mensajes, coincidiendo con el espíritu de los chinos de adorar a la naturaleza. La vida verde del té en la taza hace a la gente olvidar la mundana bulla, toda angustia y preocupación. Por ello, los chinos en la actualidad no han dejado el té aún con toda la clase de bebidas en el mercado. A ojos de los chinos, el té representa la pureza, elegancia y nobleza tanto de una especie natural como de una persona. Reunirse con amigos para tomar té o agasajar con té significan el respeto a las bellas cualidades del prójimo. La connotación cultural del hábito de agasajar a amigos con té es ampliamente reconocido y aceptado, de modo que el hábito es un fenómeno cultural bien común en vastas zonas del país, haciéndose una excelente costumbre para la nación. Todas y cada una de las 56 etnias chinas tienen su propio ritual para agasajar con té. Las tres rondas de servicio del té de la etnia Pai son un rito para la recepción de amigos. Las tres rondas consisten en tres tipos de té, amargo, dulce y perfumado, sucesivamente simbolizando la trayectoria de la vida humana y sus profundos significados. Las casas de té, que nacieron en la dinastía Tang hace más de mil años y se difundieron más tarde por ciudades y poblados, constituyen un fenómeno en China. Es allí donde suelen hacer sus espectáculos la narración de historias al estilo popular, representaciones folclóricas e incluso las óperas locales. Sentado en la casa de té, con una taza y algunos bocados sobre la mesa, mientras se escucha una ópera o una pieza folclórica. Así es el disfrute cultural de la gente común china, típicamente tradicional chino. Hoy día, la tradición subsiste y continúa, a la vez que se conecta con la última moda del presente. Es en casas de té donde los amigos se reúnen, intercambiando ideas, relajándose, disfrutando de la vida y fortaleciendo la amistad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto al consumo del té, los chinos son bien delicados en la apreciación de su esencia, lo que exige cierta capacidad y la movilización de los cinco órganos sensoriales para percibir el color, el aroma, el sabor y la forma del té, convirtiéndolo en un deleite espiritual. La bebida del té implica la sabiduría y la elegancia de la nación china. Tanto en los preparativos como en la apreciación y consumo del té, se ha formado una conciencia estética china, que se ha hecho, por un largo proceso de estilización, todo un arte simbólico de las particularidades rituales nacionales. Eso se trata del arte del té, que en los diversos grupos étnicos y lugares del país, muestra diferentes estilos. Este es el arte de té Pi Luochun, que representa peculiaridades culturales propias del sur de China a través de los diversos detalles de observar las hojitas del té, calentar las tazas, ponerlo y calentarlo, agregar agua y servirlo a los amigos. El arte del té requiere de diversos utensilios extraídos de la vida cotidiana. Por sus necesidades artísticas y cotidianas, los chinos consideran a los utensilios de té como obras de arte. Hace un milenio, la manufactura de utensilios de té ya estaba bien desarrollada. Basado en el continuo desarrollo, hoy día los utensilios de té muestran un estilo muy vinculado con la vida real e imbuido con encanto artístico. Los utensilios del té son de seis tipos. Tétera, vasija en forma de barca, vasija plana, vaso, taza y bandeja. Respectivamente, se elaboran en porcelana, arcilla púrpura, cerámica y vidrio. Las preciosas obras de los diversos grandes maestros tienen un valor artístico extremadamente alto. leyes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El arte del té es la forma exterior de la cultura del té, mientras que el rito del té es el concepto esencial y espiritual. El arte y el rito del té constituyen el núcleo de la cultura del té chino. La cultura del té chino es la integración del té con el espíritu intelectual chino, con la filosofía y la ética, y trata de la sublimación espiritual y el máximo nivel de apreciación del té. El confusionismo enfatiza el aspecto ético, moral y sentimental del hombre e integra el ideal del amor al prójimo con el té. Este aspecto se denomina ren, y se refiere a las relaciones interpersonales orientadas por el amor y la armonía, expresado por el buen trato recíproco y el respeto mutuo en el rito del té. En los templos budistas, existe un servicio del té al noroeste del salón principal, y en los famosos templos, ubicados en lo más recóndito de las montañas, rodeadas por nubes y nieblas, suele producir famosas variedades de té. En la diaria lectura de cánones y sutras budistas y la apreciación de té, la doctrina budista y filosófica penetra naturalmente al té. Las ideas, el estado de ánimo y el estudio del budismo coinciden con las cualidades del té y refuerzan la tranquilidad y la meditación en el rito del té. La doctrina budista y la apreciación en el rito del té. El taoísmo chino refleja la flexibilidad y resistencia de la cultura tradicional china. Su búsqueda de la sencillez natural y la superación espiritual hace al rito del té distinguible por la tranquilidad, la alteza, la pureza y la elegancia. En esta atmósfera se extiende el espíritu taoísta de mano con el paisaje, la melodía del laúd y el riquísimo té. La cultura del té integra al confusionismo, el budismo y el taoísmo bajo la idea de un solo concepto nuclear, que se expresa en chino a través del carácter He, armonía. He representa los vínculos entre todas las cosas y asuntos del universo. Significa el trato armonioso entre los hombres, entre el hombre y la sociedad, y entre el hombre y el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El té es uno de los vehículos que nos conducen a la vida poética y nos regresa siempre a la naturaleza cada vez que ésta parece alejarse de nosotros. El té es bello y elegante. De él, la gente percibe cualidades artísticas. También es quieto y tranquilo. En él, la gente logra comprender la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!